¡El poder del pollo! Voy a decir raja del culo en el número 20 ¿Pero qué dice? Raja del culo Culo raja, raja del culo Culo, raja, raja, culo ¿Ahora es cuando yo hago así? ¡Ah, no! ¡Hala, chaval! Precaución, amigo con tu choo Tengo hambre Solo como apio herido Ella, lentejas calientes Quieren morir La chacla de gala, a la 10 ¿Por qué no son a mangas verdes, no? ¿Dónde doy vos? ¿Otro de mangas verdes? Sí Pongo una llave en tu vida ¡Con un agua en tu vida! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Mi compadre! ¡Aaah! ¡Oh, ya! ¡Mira, Cleo! ¡Y se gemido! ¿Qué tal? ¿Qué pasa, tío? ¡Chucanlo, tío! ¡No! ¿Qué dices si no hace calor? Pon un pollo en tu vida Me gusta Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¡Olé, olé! ¡Vamos ya! ¡Ahora! ¡Olé! Y casi se me mata la niña ¿Estás grabando? ¡Ay! ¿Estás grabando? Culo, raja, raja, culo Mucho sexo La vida Y alcohol Si la vida... Te da calzóncillo, cosete las camisas Ponte gafas de sol Cuando el río suena, cuidadito con el río Ahí tome que... Cuando Anita canta el corredito, muere un gatito Yo lo de lia a los patitos que parece que tienes 15 años ¿Qué te haces de dar dos patitos? Tengo una frase muy bonita hoy para deciros, chicos Espérate que tengo aquí una cosa muy rara en el ojo Os voy a decir una cosa, no calentéis lo que no os vayáis a comer ¡Olé! Si la calientas, te la comes Exactamente Eh, no he hecho una foto, estoy haciendo un vídeo Juanchi, ¿qué le has dicho? Ya, pero nosotros estamos quietos ¿Qué le has dicho a la zorra? ¡Joder, hola! ¡Joder! 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 No sabéis la suerte que tenéis, que está suscrito a este canal Porque, os lo juro, que es una persona, es una maravilla de persona Y yo me sonrojo Tiene una pinta muy fea ¿Tiene una pinta muy fea? ¡Mu fea! ¡Vamos a caer todo el fútbol! ¡Todo! ¡Todo el fútbol! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!